Más Dora Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé Pastorita tiene guarabé Pastorita tiene guarabé Pastorita tiene guarabé Pantorita tiene guarané Con tu sentimiento triste yo no jugaré Pantorita tiene guarané Siempre lo grito tu papi y siempre seré Pantorita tiene guarané Se ve que te quiero mucho, tú lo sabes bien Pantorita tiene guarané Pantorita tiene guarané Pantorita, que te pasa Pantorita 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 tiene guarané 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 Pastora Jualarej 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 ¡Falá! 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 Esa es lita que tú liga ¡Falá! Y mi nombre te letra ¡Falá! Sin tu sabés que te quiero ¡Falá! Uy, así yo te amaré ¡Falá! ¡Falá! Pero me maté, me maté, me maté ¡Falá! 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 Hora, mi amorita ¡Falá! Ese te muere ¡Falá! Yo la conocí una noche ¡Falá! Que lo conocí de tube ¡Falá! Guarare, 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 Guarare.